Hola a todos nuestros amigos de las redes sociales, gracias una vez más por estar con nosotros en HCH Edición Digital, gracias por seguirnos en nuestro Facebook HCH Televisión Digital, en Twitter HCH Telev Digital, en Instagram como HCH TV y en YouTube nos puede sintonizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana como HCH Televisión Digital. Gracias por informarse a través de nosotros y aquí tenemos un compendio de noticias de lo que usted debe conocer a esta hora del día, lo más importante ha acontecido hasta esta hora. Iniciamos con un acontecimiento un poco peculiar que se registró en la zona norte, específicamente en el hospital Mario Catarino Rivas, donde nuestra compañera Zully Cádex dio cobertura a este hecho. Se trata de un hombre que supuestamente es un paciente del centro hospitalario y se negó a ser atendido por unas enfermeras, él provocó un disturbio, tanto así que resultaron tres personas heridas, dos guardias de seguridad y un paciente porque él utilizó un arma de fuego. Nuestra compañera Zully Cádex se trasladó hasta el lugar y ella tiene una exclusiva, le dio un testimonio exclusivo solamente para ella, donde él relató que las enfermeras querían inyectarle algo y que él se opuso a este hecho, entonces eso fue lo que registró el disturbio. Aquí está la entrevista con Zully Cádex. ¿Qué es lo que le querían hacer a usted adentro, me dice? Porque estaba ingresado y me querían poner como una inyección para matarme adentro. ¿Y quién cree usted que lo quería matar? A la enfermera. ¿La enfermera? ¿Pero por qué? ¿A causa de quién? No, de puro gusto. ¿De puro gusto? Sí, porque no tenía nada que ver. ¿Y usted qué fue lo que hizo? ¿Le quitó la pistola? Dicen a guardia. No, a la policía porque todos me quedan tiraron todavía, entonces ella se iba a ver conmigo. ¿Y usted le quería disparar a quién? ¿A la enfermera o a quién? No, yo le paré a otro. ¿Agarró disparo entonces usted dentro del hospital? Pues sí. A otro le tiré porque todos me querían tirar. El joven de, no sé, aproximadamente unos 30, 35 años, de nombre de Alexander Chávez, ya fue capturado por las autoridades y ya está, pues, a manos de las autoridades para que ellos puedan deducir qué responsabilidades le corresponden debido a esto que se desconoce cómo se dieron los hechos y si en verdad lo que él comenta fue realidad. Hasta el momento las autoridades del hospital solo se refirieron al caso como un disturbio que se dio dentro del centro hospitalario. Dentro de otro, o mediaciones de otro centro hospitalario aquí en la capital, Dilsey Paz nos registró un hecho donde las autoridades quitaron las motos que se encontraban estacionadas en los alrededores del hospital Escuela. Ella estaba en el lugar para informarnos por qué se da esta situación y desde cuándo es prohibido estacionarse en esos alrededores, en las aceras del hospital Escuela. Adelante, Dilsey. Muchas gracias, amigos de las redes sociales, a esta hora de la mañana ubicados en las afueras del hospital Escuela, exactamente por el lugar que conduce hacia la emergencia de este centro hospitalario. En este lugar había varias motocicletas estacionadas de personas que están visitando a sus seres queridos que están al interior recibiendo asistencia médica. Las autoridades de tránsito y también del orden vial han llevado las motocicletas decomisadas y es por ello que personas en este sector se encuentran sumamente molestas, ya que mencionan que es injusto debido a que los motocicletas no tienen un estacionamiento en este lugar y mucho menos tienen para pagar en otro sector pues 30, 40 y hasta 50 lempiras por una o dos horas, que es un vehículo, su unidad de transporte pues esté estacionada cerca de aquí del hospital Escuela. Gracias, Dilsey, por la información. También a nivel nacional se han registrado bajas temperaturas. El día de hoy en Tegucigalpa amanecimos a 12 grados, incluso en la zona occidente amaneció a 10 grados. Es un clima bastante fresco para nosotros los capitalinos que estamos acostumbrados a temperaturas más o menos frescas, pero no a este nivel. Les leo con atención la información y les dejo unas imágenes de cómo lucía Tegucigalpa ayer en horas de la tarde y parte del día de hoy. Y es que este fenómeno estará acompañado de vientos frescos del norte que producirán abundante nubosidad en las regiones norte, centro, occidente y oriente. Asimismo alteración de oleaje en el Caribe, altas precipitaciones en el norte del país y de menor intensidad sobre el resto de Honduras. El descenso de la temperatura ambiente y vientos rachados. Según los análisis se estiman montos de lluvias de moderadas a fuertes que podrían alcanzar acumulados diarios de 100 a 150 milímetros en las ciudades costeras del norte de Honduras y máximos de 200 milímetros en las montañas cercanas a la costa Caribe. Estas lluvias estarían acompañadas de actividad eléctrica todo este día a partir del domingo hasta este día en horas de la tarde. Estos acumulados podrían causar el desbordamiento de ríos pequeños y quebradas, como también inundaciones urbanas en las ciudades de Omoa, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Tela, La Ceiba, Tocóa y Trujillo. El día de hoy también dimos a conocer sobre un hecho que se registraron algunos derrumbes en la zona de Roatán, en Islas de la Bahía y pues usted puede estar pendiente de nuestras redes sociales para que siga informándose del clima en su comunidad barrio Colonia. También lo puede reportar a través de nuestras redes sociales. Otra noticia, pues pese a que hay bajas temperaturas, siempre se siguen registrando incendios en la capital. ¿Qué sucedió en este lugar? Nuestro compañero Nelson Sorto se trasladó hasta un sector de la capital donde se registró un incendio. Y afortunadamente no hubo personas lesionadas ni fallecidas y aquí está la información con Nelson Sorto. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en el sector 1, aquí en el Guanábano, o sector 8 de la Cerro Grande también, a la orilla de la calle que va para Olancho. Aquí pues esta familia de cuatro miembros, dos menores y dos adultos, han perdido completamente todo en este incendio que se les ha quemado esta casa de madera y láminas de zinc, de pedazos de madera que ellos conseguían ahí en el crematorio municipal. Vean ustedes, los bomberos aún están apagando las llamas. Aquí se ha quemado todo, ahí todavía hay fuego, vean, en estos cuartones de madera. Y los bomberos continúan rociando agua para apagar todo este incendio aquí en este sector. Gracias a Dios ellos estaban ya en sus labores, allá en el crematorio, sacando, pepenando su trabajo diario que realizan y el trabajo diario que realizan aquí en el crematorio municipal. Aquí el fuego redujo a cenizas todo, los bomberos terminando ya de hacer el enfriamiento correspondiente. Aquí en este sector número uno de El Guanábano, todos los bomberos de la estación 4 del Carrizal, trabajando arduamente en esta época donde se ha registrado una gran cantidad de incendios en varios sectores de la capital. Pendientes más informes al estilo de habla como habla televisión digital para las redes sociales. Si usted quiere colaborar con ellos, puede comunicarse con nosotros al 9455-0526. Aquí está esta familia que ha quedado completamente en la calle después que este incendio les quemara su vivienda. Por la información, también otra noticia que ha circulado pues este día ha sido la importancia de este lamentable hecho que es la falta de agua potable en nuestra capital. Hay una sequía que ya se avecina y las autoridades se han reunido de emergencia este día para poder tratar este tema. Usted podrá ver en las imágenes la cantidad de agua que se puede observar en las represas de la capital y esto es algo que alerta a las autoridades para que pongan manos en acción desde este momento ya que vienen meses con más sequía, con menos lluvia, con aumento de temperaturas y esto provocaría una reducción en la cantidad de agua que reciben los barrios y colonias de la capital. El presidente Juan Orlando Hernández instaló hoy la reunión del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinager con el fin de tomar medidas para enfrentar la sequía que aqueja parte del territorio nacional y los efectos del cambio climático. El mandatario junto a todos los equipos técnicos de Sinager revisarán y pulirán las propuestas para hacerle frente de manera conjunta a la sequía, el manejo del agua y el suelo, la producción en el campo y las medidas para evitar las quemas de bosques en todo el país. Asimismo, se discutirá sobre cómo las transferencias condicionadas a las municipalidades sean enfocadas en esa temática con el fin de que puedan servir de apoyo directo del gobierno central y en otros tópicos abordar. Esto se dio hoy en la capital una reunión con el presidente y importantes autoridades para tratar el tema de la sequía. Y hablando de la sequía y de cómo afecta nuestro medio ambiente, el tema que ha cautivado las redes sociales es el tema de los incendios en Australia. Esto es muy lamentable, se conoce que en el sur, América está el pulmón del mundo, en el Amazonas, pero también parte de Australia y esto ha afectado millones y millones de especies, de animales, algunos en peligro de extinción. Les leo a continuación lo que está pasando en Australia y que nos tiene que tener a todos preocupados. En números, unos 2.700 bomberos luchaban hasta este día contra los incendios. Tres de ellos ya han fallecido. La Fuerza de Defensa de Australia dijo el domingo que había llamado 3.000 elementos más de reserva del ejército y con otros con capacidades especiales para ayudar a combatir las llamas. Hasta este día había alrededor de 136 incendios ardiendo en Nueva Gales del Sur. De esos 69 no están contenidos, dijo este lunes el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur. Las autoridades dicen que 24 personas han fallecido en todo el país durante esta temporada de incendios. La mayoría de las víctimas, 18, provienen de Nueva Gales del Sur, que es el estado más afectado por las llamas. Tres personas murieron en Victoria y otras tres en Australia del Sur. Hasta este lunes, dos personas también continúan desaparecidas en ese mismo sector. Cerca de 480 millones de animales han muerto en Nueva Gales del Sur. Se estima que el profesor Chris Dickman, de Universidad Sidney, es probable que la mortalidad real sea sustancialmente mayor que la estimada, dijo este día en un comunicado. Casi un tercio de los koalas en Nueva Gales pueden haber muerto en los incendios y un tercio de su hábitat ha sido destruido, dijo la ministra federal del medioambiente, Susan Ley. Esto es lamentable. En total, se han quemado unos 6 millones de hectáreas en los seis estados del país. Eso es más grande que el territorio bélica-Haití combinados. Debemos de tomar acción nosotros desde Honduras, pues solidarizarnos con las personas que viven en este lugar y tratar de fomentar el abasto ya de incendios. Si nosotros tenemos pocos bosques, pocos árboles, cuidar de ellos, cuidar del agua, porque son nuestra manera de vivir. Este es el único planeta que tenemos para sobrevivir nuestro hogar en común en el mundo y definitivamente lo que está pasando en Australia está afectando el resto del mundo. Otro hecho lamentable, también se registró hoy dos sismos en Puerto Rico. ¿Y qué pasó en este sismo? Les dejo a ustedes la imagen de este lugar turístico que ha sido destruido luego de que este sismo sacudiera la isla de Puerto Rico. La famosa formación rocosa que daba el nombre de Punta Ventana en el sur sureño pueblo de Guainía, Puerto Rico, resultó afectada por el sismo de magnitud 5.8 que remeció la mañana de este lunes al sur de la isla en una escasa profundidad. A través de las redes sociales, los usuarios han compartido imágenes que muestran que la atracción turística natural ha perdido la forma de la ventana que le caracterizaba y donde la gente acudía para tomar fotografías. A través de su cuenta de Twitter, el Laboratorio Meteorológico de la Universidad de Puerto Rico compartió imágenes del antes y después de Punta Ventana, localizada en el barrio Boca de Guayanía, que fue bautizada así porque en su centro tenía un huevo que se asemejaba a una ventana que daba vista al mar. El epicentro del temblor registró una profundidad relativamente escasa de 6 kilómetros o casi 4 millas. El sismo provocó pequeños deslaves, cortes en el suministro eléctrico y graves grietas en algunas viviendas. Este ha sido el movimiento más potente registrado en los últimos días, durante los cuales se han presentado este tipo de fenómenos en repetidas ocasiones. Esto ha ocurrido este día en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, y se siguen dando muchas réplicas. Nosotros en las redes sociales hemos monitoreado todo lo que ha acontecido en la isla, y sí se han dado muchas réplicas y siguen los daños a viviendas y otras estructuras. Esto en el ámbito internacional. Y en el ámbito nacional les dejamos a continuación nuestro más gustado video de Zahid Cruz, lo que aconteció en HCH Matutino hasta este día. Gracias una vez más por acompañarnos en HCH Edición Digital. Mi nombre es Marjorie Gutiérrez y con la colaboración de Luis Mora, esto fue HCH Edición Digital. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!